Hoy es martes 26 de marzo y son exactamente las 18 horas y 17 minutos y estoy aquí frente al computador, al portátil Hewlett Packard, Hewlett Packard ProBook 430G3, al que esta mañana le instalé Linux Debian 12. Entonces aquí estoy prendiendo y debería aparecer el group o el gestor de arranque group. Aquí está el group. En la primera línea dice Debian GNU Linux y en la tercera línea dice Alpine Linux. Entonces voy a arrancar Linux Debian 12. Sé que la calidad del video no va a ser la mejor porque como siempre estoy grabando directamente a la pantalla con el celular, pero lo que quiero hacer en este video es configurar OBS Studio o instalar y configurar OBS Studio, que prácticamente es el primer programa que necesito para poder editar los videos. Entonces aquí estoy en el display manager, usuario y la contraseña y aquí va a aparecer GNOME, el gestor del entorno de escritorio GNOME, que esta mañana estaba viendo que es GNOME 45. Aquí si observamos, aquí dice que tenemos versión de GNOME, perdón, GNOME 43.9 y el sistema de ventanas dice que es Wayland. Bueno, normalmente lo que hago es abrir una terminal de comandos y dar varios comandos para actualizar el sistema, pero en esta ocasión quisiera hacerlo utilizando el gestor de paquetes Synaptic. Entonces, di clic aquí en el gestor de paquetes Synaptic. Obviamente esto necesita nuevamente el password. Aquí está el password. Entonces aquí abrimos el gestor de paquetes Synaptic. Aquí está la introducción rápida. Ok, aquí cerramos. Close. Un segundo nuevamente. Observen que aquí en la parte de abajo dice que tiene 63.500 paquetes listados, es decir, 63.500 paquetes disponibles. Dice que tiene 1.644 paquetes instalados. Obviamente le daríamos aquí recargar. Este recargar equivale a dar sudo apt update. Y si hubiera algo disponible o algo pendiente por actualizar. Daríamos clic aquí en marcar todas las actualizaciones y daríamos clic aquí en aplicar, pero no hay nada disponible o no hay nada pendiente por actualizar. Lo primero que tenemos que hacer es activar los repositorios Contrib y Non-Free. Recordemos que a partir de Linux Debian 12 ya vienen activos los repositorios del firmware Non-Free. Entonces aquí iríamos a configuración y clic aquí en repositorios. Y aquí está, entonces dice Software y Updates. Entonces la primera línea está marcada que serían los paquetes que están soportados oficialmente, que serían main. Y la tercera línea que es el software Non-Free Fireware. Y la última línea también está marcada que es el código fuente. Pero faltaría marcar la segunda línea que dice Contrib y la cuarta que dice Non-Free. Los paquetes de Contrib son paquetes que cumplen con los estándares o con los alineamientos de Linux Debian, pero que utilizan software no libre. Entonces prácticamente o necesariamente, si queremos utilizar los paquetes de la rama de Contrib, debemos también activar los paquetes Non-Free. En últimas vamos a activar 2, 4, 5 repositorios o los activamos todos. Y lo importante es que una vez que cerremos y actualicemos nuevamente los repositorios, aquí va a cambiar de un valor de 63,503. Tiene que subir este número de paquetes disponibles. Aquí está, dice la información de los repositorios ha cambiado porque agregamos Contrib y Non-Free. Y aquí dice, tiene que pulsar en el botón Recargar para que estos cambios surtan efecto. Aquí le daríamos Recargar. Y después de que se actualice, aquí debería cambiar. Aquí pequeño, no sé si se alcanza a leer, pero aquí ahorita dice 64,526 paquetes listados. Por supuesto, siguen los mismos 1,644 instalados. No hemos instalado nada, solamente hemos agregado los repositorios de Contrib y Non-Free. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que quiero instalar es OBS Studio. Lo podríamos buscar aquí, OBS. Por aquí debe estar OBS Studio, este paquete de aquí. Y si lo instalamos desde aquí, desde los paquetes o desde Synaptic, estamos instalando la versión de paquetería .dev o dpkg. Pero, ya por experiencia sé que OBS Studio me ha funcionado mucho mejor si lo instalo utilizando la paquetería de Flatpak. Eso significa que tenemos que activar los repositorios de Flatpak. Abriría Firefox y voy a abrir o voy a ir a la página. Observen que es la primera vez que abro aquí Firefox. Empezar a navegar y aquí le voy a decir Flatpak. Y voy a ir a la página oficial de Flatpak, flatpak.org. Y aquí están las instrucciones para instalar Flatpak en Linux Debian. Aquí le doy Get Setup. Y aquí están todas las opciones. Entonces, clic en el ícono de Linux Debian. Y aquí nos da las instrucciones para instalar Flatpak, debemos instalar el paquete Flatpak. En la terminal de comandos le damos sudo apt install flatpak. Aunque si quisiéramos, también lo podemos, para hacerlo algo, utilizando Synaptic. Vuelvo a abrir Synaptic. Dar sudo apt install flatpak equivale aquí a buscarlo. Aquí está Flatpak. Doble clic. Aquí está marcado. Y ahora sí le damos clic en aplicar. Aquí me va a decir que se va a instalar Flatpak. Y Apply. Instalando Flatpak. Obviamente aquí va a subir, ya van a decir 1645. Aquí está 1645. Por fin utilizamos Synaptic. Ok. Ok. Ya instalamos Flatpak. Pero, algo adicional es que debemos instalar esta aplicación. Estamos utilizando Genome. Entonces, adicionar a Flatpak. Debemos instalar Genome-software-plugin-flatpak. De nuevo, lo podemos hacer con un comando. Voy a aumentar esto porque la idea es que lo veamos. Entonces, ya instalamos Flatpak, que sería equivalente a sudo apt install flatpak. Y el punto número dos es que, como estamos utilizando el entorno de escritorio Genome, debemos dar este comando. Pero, de nuevo, quiero hacerlo con Synaptic. Para que no digan que no hago cosas con Altap. A ver. Necesito instalar Genome-software-plugin-flatpak. Entonces, aquí yo puedo marcar cualquiera y empezar a escribir Genome-software-plugin-flatpak. Este de aquí, Genome-software-plugin-flatpak. Este, soporte para Flatpak. Doble clic. O aquí lo marcamos. Y de nuevo, aplicar. Y aquí está instalando uno por uno. Ok, cerramos. Entonces, como estamos haciendo todo con Synaptic, ahora tenemos 1646. Voy a ver aquí nuevamente Altap. Punto número dos. Aquí hay otra opción. Es que si estamos utilizando KDE Plasma, deberíamos instalar entonces este otro. Plasma-discover-backend. También debe estar. Plasma-discover-backend-flatpak. Este sería el paquete que necesitaríamos instalar si estamos utilizando KDE Plasma. Pero este no lo estoy usando. Entonces, el punto número tres dice que debemos agregar los repositorios de FlatHub. Porque FlatHub es el repositorio prácticamente oficial donde encontramos todas las aplicaciones. Y esto sí lo tenemos que hacer. Lo tenemos que lanzar desde la terminal de comandos. Aquí voy a dar copiar. Y ahora sí. Ok, antes de eso voy a cerrar aquí Synaptic. Y voy a abrir. Ahora sí voy a abrir el emulador de terminal. Perfecto. Solo por costumbre, un NeoFetch. Ok, un NeoFetch. Observen que aquí están los 1646 paquetes que llevamos instalados. Y ahora sí, aquí le digo pegar. Entonces, damos el comando flatpak espacio remote menos add y todo esto. Y enter. Ok, a pesar de que lo damos sin dar sudo, aquí de nuevo nos pide la contraseña. Por supuesto, nuestro usuario debe pertenecer al grupo sudovers. No debería demorarse tanto. Control C. Intento de nuevo. Flatpak. Y ahora sí, parece que ya funciona. Ok. Se supone que tenemos que reiniciar en nuestro equipo para que ya ahora sí las aplicaciones que instalemos por flatpak y por flathub aparezcan en el menú de Genome. Entonces, vamos a cerrar aquí. Aquí nos pide reiniciar y ya podemos empezar. Entonces, vamos a reiniciar el sistema. Restart. Ok. Una vez instalado o después del reinicio, lo que tenemos que hacer es ya instalar OBS Studio. Aunque creería que sí, ya acabo de activar Flatpak y los repositorios de Flatpak. Se supone que también en Linux Debian tenemos la tienda de software de Genome. Pero bueno, creo que OBS Studio como tal lo voy a instalar desde la terminal de comandos. Voy a abrir nuevamente Firefox. Creo que he fallado de nuevo Flatpak. Voy de nuevo a la página de Flatpak. Flatpak.org Entonces, ya dimos todos los comandos dando Get Setup. Solo para revisar. Aquí ya dimos todos estos comandos. Instalamos Flatpak. Instalamos este plugin. Instalamos los repositorios de Flatpak. Dando este comando. Dimos un reinicio. Y el siguiente punto, ahora sí para instalar OBS Studio. Sería dar clic aquí en Flatpak. Y aquí buscaríamos OBS Studio. Ahora estoy en Flatpak.org. Y aquí voy a buscar OBS Studio. OBS. Aquí está OBS Studio. Clic aquí en OBS. Y la opción más sencilla no es darle clic en Instalar, sino aquí en esta flecha. Esta flecha para que me dé la instalación manual. Así prefiero hacerlo. Entonces, para instalar Flatpak, debemos lanzar, dar este comando en la terminal de comandos nuevamente. Copio esto y abro de nuevo el terminal. Aquí, entonces, le daría a pegar. El comando es Flatpak, espacio, install, espacio, Flathub, espacio, y con punto OBS, project, punto estudio y Enter. Y aquí le decimos que sí. Y Enter nada más. Aquí la Y está en mayúscula. Así que está. Perfecto. Entonces, como es el primer paquete que vamos a instalar de Flatpak, se necesitan, aparte de OBS Studio, se necesitan todas estas aplicaciones. Es decir, por aquí al final está OBS Studio. Pero la primera vez necesita instalar todas estas aplicaciones. Y lo único que he notado es que la primera vez, por lo menos en mi equipo, esto es bastante demorado. Observen que aquí está descargando solamente a 70 kilobits por segundo. Ni siquiera megas, es kilobits. Es muy posible que necesite alguna configuración adicional o un repositorio que esté más cercano a donde yo estoy. Si alguien sabe qué me falta de la configuración o si tengo que agregar algún repositorio o modificar algún archivo, le agradecería que me informaran. Pero bueno, aquí como tal se están instalando todos estos paquetes. Porque es la primera vez que instalamos, después de configurar Flatpak y configurar los repositorios de FlatHub, es el primer paquete que se está instalando. Vamos a instalar OBS Studio. Y en este momento son las 6.35. Vamos a ver cuánto le toma. Son las 6.37 de la mañana, es 27 de marzo, es decir, miércoles 27 de marzo. Bueno, estamos o estoy continuando con la descarga e instalación de OBS Studio, el paquete que estoy tratando de instalar por Flatpak. Ayer, luego de varios intentos, intentos fallidos, reiniciar, volver a empezar, y eso creo que estuve hasta las 10 de la noche intentando. Ayer veía que la descarga iba a velocidades de kilobits, es muy posible que también sea mi conexión. A esta hora nadie utiliza el internet, entonces ya lo veo mucho más rápido, así que aquí ya está descargando los últimos dos paquetes de Flatpak. Los últimos dos paquetes para tener OBS Studio instalado con paquetería Flatpak. Y OBS lo instalé desde FlatHub. Así que aquí ya dice que está descargando. Le faltan dos paquetes, 323 meg, lleva 326 de 300. Interesante. 336 de 323. Las cuentas no dan. En fin, pero bueno, al menos ya está descargando a Slobby a 5 megas, 1 mega. Ahora sí, ya descargó 360 y faltaría el último. Ahora sí lo está instalando y falta finalmente instalar OBS Studio. Aquí está incluso ni siquiera he apagado el computador, dejé el computador toda la noche, pero estuve hasta las 10 de la noche esperando, pero en fin. Bueno, adicional a OBS Studio, otra aplicación que utilizo por Flatpak es Cadding Live. Esta que está aquí, el editor de texto, el editor de video Cadding Live lo utilizo por Flatpak. Por supuesto, también viene una versión .dev o dpkg en Linux Debian, pero yo prefiero la versión de Cadding Live, la versión de Flatpak. Otro que utilizo sería Flatpak. ¿Qué es así, Flatpak? Este de aquí, Flatpak para manejar los permisos de las aplicaciones. Recuerden que Flatpak como tal, o los paquetes que se instalan con Flatpak están como dentro de un contenedor y en ocasiones no tienen derecho o no tienen acceso al software o a los programas que están en el sistema operativo. Entonces, con Flatpak se manejan todos los permisos de Flatpak, en fin, creería que esas son otro adicional, Telegram por ejemplo, creo que también lo utilizo por Flatpak, Telegram, Telegram Desktop, en fin. Bueno, son las 6.41 con la voz completamente dormida, pero estoy aquí dispuesto a terminar el video. Ok, listo, aquí dice, finalmente instalación completada. Eso significa que ya debe estar por aquí OBS Studio. OBS Studio debe aparecer ya por aquí porque le instalamos el plugin. Aquí está el plugin que necesitaba Genome. Y aquí ya está arrancando OBS Studio por primera vez. Entonces, la primera vez. Y aquí, observen, ya detecta el micrófono. La primera vez como tal nos da este asistente de configuración automática. Aunque, recuerden que yo estudié telecomunicaciones. Y aparte de todo, estuve haciendo algunas transmisiones en algo serio. Estuve haciendo transmisiones de televisión a nivel nacional e internacional. Entonces, la configuración o los ajustes que tengo que hacer aquí de OBS Studio, para mí todo esto que está por aquí son valores conocidos. El bitrate, el bitrate de audio, las tramas, los FPS. FPS, FPS en este caso significan fields per seconds, campos por segundo. En cambio, en los juegos, significa juegos de primera persona, ¿qué es? Shooter, first person shooter, algo así. Esto, FPS, significa campos por segundo. Lo normal es utilizar 30 o 60 cuadros por segundo o campos por segundo. Yo ya hice un video completo de una hora, casi una hora, explicando todas estas configuraciones. Entonces, si necesitan configurar OBS Studio, pueden ir a ver el video. Aquí, por ejemplo, le podemos dar... Recuerden que estamos en Wayland. Aquí tenemos una sola escena. Y aquí vamos a agregar la escena. Aquí está, captura de pantalla con Firewire. Aceptar. Queremos la pantalla integrada, compartir, aceptar. Oh, no, le falta algo a... Le falta... Quedó pantalla negra. Le falta instalarle algo a Wayland, creo. Sí. Sí, hay algo más que toca instalarle para que funcione. Pero si lo cambio, por ejemplo, si yo me cambio a... Qué extraño. Si yo me cambio... Cerrar sesión. Si me cambio a XORG... En XORG sí funciona. Aquí, si abro Genome con XORG y vuelvo a abrir... OBS Studio... Y estoy... Dormido. Totalmente dormido. Por aquí ya OBS ya quedó aquí en orden. La O, OBS Studio. Entonces, estas capturas que están aquí las puedo borrar porque las hice con Wayland. Pero puedo agregar otra. Entonces, aquí en este caso se necesita agregar es una captura de video XSHM. Cuando lo hacía desde Wayland, agregaba una captura de pantalla vía PyWire. Debe ser que le falta por instalar algo de PyWire. En fin. Ahora estoy dormido. Aquí sí ya funciona. Aquí ya captura la pantalla. Por supuesto, tenemos que organizar el lienzo y cosas así. Agregar la webcam. Venga, vamos a poner la webcam. Captura de video. Todo lo que diga PyWire. Este dice... No sé si esto me funcione. Esto es nuevo. Dispositivo. No. Ah, le falta algo de configurar a PyWire. Le falta instalarle algo. Pero por aquí, como estamos con XORG, por ahora, aquí sí lo detecta. Ahí está. Con esto nos despedimos. Este video fue sobre Linux Debian. Ya no recuerdo qué estaba haciendo ayer. Entonces, ayer, activamos los repositorios Contrib y Non-Free. Instalamos Flatpak. Flatpak y activamos los repositorios de FlatHub. E instalamos OBS Studio. Como último, si desean seguir configurando, si necesitan configurar OBS Studio, pueden ver el video que dejé de casi una hora en que explicaba paso a paso toda la configuración de OBS Studio.